bueno así bienvenidos a nuestro siguiente vídeo mire ya ahorita lo que hace un rato como les decíamos que estaba seco ya comenzó a llenar así es que bueno hoy vamos aquí dicen los chicos y las chicas que si ya se van a bañar así por ahí ahí anda y dale que con todo y seis y va a disfrutar de aquí de garita palmer por primera vez italia aquí en garita a nosotros está ya no usted yo guarde anda disfrutando bueno y dale a como no puede nadar entonces en la orilla está ahí y anda erika esmeralda daisy y dale ya viene a que otro pichos hipote por qué qué pasó se la había perdido así ahorita adentran no le vayan a cazar usted mire qué bonito como viene alguna vez había visto usted el llenante de esta manera acá para los esteros había visto hoy se lo presentamos miren aquí es como bueno nosotros ah sí nosotros somos salvavidas a salvavidas de usted un conejo un conejo esta velocidad de fin mire qué bonito qué bonito allá ve y dale allá voy a ponerlo ay de veras va usted no sé aquí falta ahí está comenzando usted ahí está willy haciendo sus acrobacias mire deis haciendo sus acrobacias también william también y usted no se sacro hacia bien ahí está ya cuál orilla a dónde orilla ay dios la verdad pero para que la dejo allí hay hombre y qué gran tumbó ese va cuál ese que pasó en diosito qué tumbó qué gran tumbó y que dijo no no qué y y y es que ahorita es como ahorita para allá pero después lo voy a traer ya va a llegar vaya allí está para chistir al día hombre pero entonces sale corriendo ahorita está ahí pero este chiquito mire cómo empurra ahí para allá a la lluvan lo dejó sin llena bien al adicto estaba como que como que de las azacuanes ahí ahí dale oye si y la remota hay esto para chistir vaya vaya mire eso la saca para allá de veras bien delgadito la qué huevo mire usted es que hay una cintura pues si ya desde allá yo cuando era como se llama de la piscina como se llama de deporte de natación nosotros si agarramos práctica de natación si agarramos práctica a tirarlos de la piscina de trampolín en práctica que vuelvo a caer al piedra ahhh el coque clavado si 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 ahora si chelita feliz bañándose si cuántas horas de baño le toca hoy no me gusta no me gusta dices nada más como cuatro horas le gusta bañarse ajá no me gusta el lugar que con bajo que recorrer ay que tiene usted pero vamos en un bus que no lo ve nadie con aire acondicionado y veis hoy si pura este sirenita ajá café rico mire ya le viene la tumba la tumba allá le viene ve ajá que le agarra usted ok va muy adentro ya si a otro 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 Conejo! ¿Y Dalia? ¿Se la lleva? Ahí encima le cayó su mamá. Está bonita ahorita. Mucha, ayúdenle a Lidalia porque si no Lidalia no se va a echar agua, es una gotita de agua. Allí ve Lidalia, donde están las bichas, ve. Si ahí está Pachito, mamá. Pero ahorita no viene, así que bien se miran. Ahí donde están las bichas, ve, siéntese. Siéntese, ve con nosotros le vamos a tirar agua. Siéntese, mamá. Sientenme a Lidalia, por favor. Yo creo que anda rendida. De tanto estar ahí parada. Viene la tumba. Agarren a Lidalia, ve. Vaya, agárrenla. Detrarme a Lidia. Bueno, estaríamos mirando. Por favor. ¡A ver quién le mueve! ¡A ver quién le mueve! ¡Venga! ¡Has ahora mismo! No decís nada. Si no estamos ya apagando después, ven. A ver el que le mueve. Pondições aún. La chelita, la chelita pega el brinco para adelante. Y nunca llega. ¡Para qué se tiene de pararse! ¡Ay, andy! Siente ahí, dale. No tenga miedo, ahí está la chelita. Ellos van a salvavidas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mirame! Fíjate que aquí nos vamos a ir ahora. ¡Hasta mañana! Es que no tengo mucha señal. Está llenando el mar. ¿Cuándo? Yo no sé. Es que es coronavirus, diga. ¿Adónde? No te oigo mucho, pero no tengo mucha señal. Papá, papá. No te oigo. Papá, 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 papá. Mira dónde has echado la pata Nelson. Vaya, va, 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 sí va. Va, 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 va. Salud, pues. Salud, pues. No hay señal. Jajaja. 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 Miren. Miren. Un gran calambre que le había agarrado. Primo Moncho. Primo Moncho. Ey, que heladita está el agua, muchachos. Bien helado. Ahí para el otro lado va. ¿Será que está para chistos? Miren cómo va ahorita. Llegamos el número. Sí. Sí. Ya va a mojar el pan. Todo se... Ajá. Ya lo lleva mojado ya. Y pan lleva en el guacal. Y pan lleva, lo va a mojar. Sí. Lo mojo. Vaya, ve. Sí. Ah, la va a llevar. Ah, venga, cuña. Ay. Ahí la va a llevar. Ahí la va a llevar. Ay, con ellos le haces volado, muchachos. Este caballo está bien, haripo. Sucaro. No, no está demasiado hondo. ¿Se acuerdan de estas olas a donde se forman estas olas? ¿A más de aquí? ¿Cuál? De volas, de termos, del río. Fuera de la piscina de volas. Esta está más chivote porque no son provocadas, estas son naturalmente. ¿Para dónde? Allá en termos son provocadas. ¿A dónde es eso? No, ¿a qué lugar ahí? ¿A qué pertenece? No, porque el lugar es agua dulce o agua salada. Agua salada. Bien, por el rato ya se siente salada. Allá está la boca, falta una. ¿Pueden nadar? Le dice a uno. Sí, le dice. Vale. Todos pueden nadar. Pues sí. Ya anda con la boca. Saca de afuera, que mejor. Jajaja. ¡Voy, voy, voy. ¡Voy! ¡Guau! Le voy a echar el cuerpo en esta esola que venga. Ayúdenme a ayudarme, por favor. mira y va llenando hasta allá la agarró el mal le agarró viene la tumba bueno entonces así mire vamos a ir dejando este vídeo y muy gracias a todos por estar aquí con nosotros disfrutando divirtiéndose esperamos de que se haya distraído con nosotros y agradecido pues con todo el apoyo que nos brindan y pues vamos a llegar hasta acá y nos vamos a ver en la próxima gracias al apoyo que nos brindan allí en las aventuras también deis y cruz la chapulina los chapulines agradecido con todos nos vamos a ver en el próximo